Deseamos que comiences Toma el primer lugar Para sentir tu gloria Y muda nuestro interior Hay razón Para vivir Sin tu santa preciera El mal no es existir Reciamos conocerte Vivir para ofrecerte Todas nuestras fuerzas Buscar tu rostro Mis quebrantados fuiste Volver la humanidad Tu vida entregaste Hay tal baño Por mí Y tu sangre Nos conoce Nos conoce Sofrieta Nuestro alejo Llénanos de ti Nuestro alejo Nuestro alejo Buscar tu rostro, Dios, deseamos conocerte, vivir para ofrecerte. Todas nuestras fuerzas, buscar tu rostro, Dios, buscar tu rostro, Dios. Todas nuestras fuerzas, buscar tu rostro, Dios, deseamos conocerte.